Hola, hola mis gente, amigos de mi canal, humorista Álvarez Fernández, un día más y un nuevo recorrido, aunque este es el segundo recorrido que hago en la tarde de hoy, lunes 8 de abril del 2024, por calle y barrio de Caibarín, recogiendo el ambiente del día a día del cubano de Caibarín. Siempre esperando que me acompañen, y como les digo al comienzo de todo mi video, acompáñenme y vamos para allá. Bueno, mi gente, hoy están citando por la calle Saia, esquina con Industria por acá. Para la esquina de Saia con Comercio. Comercio que es 33, Industria que ve allá atrás, 31. Lateral de la Escuela Elbella. Tomé por Comercio a mi izquierda, dejando atrás Saia, buscando ahora la esquina con Narciso López. Esta esquina por un tiempo conocida como el Videobar. Comercio con Narciso López y sigo buscando ahora para los Caballeros. Los Caballeros que es la calle 18 de Caibarín. Comercio con Narciso López y sigo buscando ahora para los Caballeros. Sigo por Comercio. Comercio con Narciso López y sigo buscando la esquina con Agramonte. Comercio con Narciso López y sigo buscando ahora para los Caballeros. Comercio con Narciso López. Comercio con Narciso López y sigo buscando ahora para los Caballeros. y sigo bajando por comercio ahora para Jiménez 14 ya en el corazón del barrio de Punta Brava bueno mi gente, por acá me encuentro por Falero este tramo que está paralelo acá a la avenida del malecón ya a la hora del ocaso la puesta del sol hoy que fue el día del eclipse de sol que bueno no se pudo verte desde acá de Cuba solo en algunos lugares para allá para el norte Estados Unidos, Canadá una tarde bien fresca por acá ya a la vez la gente se pudo no se pudo la gente se pudo bien Falero ya para la esquina Con quinta ahora Avenida 25 Esta esquina próxima Y por quinta voy a tomar A mi derecha buscando el malecón El aire de frente Bien agradable la temperatura Un aire fresco Un aire fresco porque en horario del día El aire está Con ese vapor Malecón de Caibarín nuevamente Para allá a los finales Compadre Varela Un saludo Malecón aproximadamente a las 7 y 20 de la noche ya. Por acá los finales de justo a la calle 6 de Caibarín. El mar un poco picado, como se dice aquí en Caibarín el algod popular del pescador de Caibarín. Vamos a poner mal así un poco intranquilo, revuelto. La zona del barrio Portolturo-Puragano. Y bueno, si mi gente de acá, desde el malecón de Caibarín me voy despidiendo siempre esperando que den like, que compartan, que comenten y que se suscriban al canal para que me ayude mucho más a crecer. Y como les digo al final de todos mis videos, ya ustedes lo saben, nos vemos pronto, prontísimo.